Saludos y bienvenidos a otra edición del videoblog de la Federación de Golf de Madrid. Hoy estamos con un invitado muy especial que está siendo el mejor madrileño de toda la temporada en el golf profesional, Sebastián García Rodríguez, que hoy estamos de enhorabuena porque campeón de Madrid de profesionales, tercera victoria del año. Muchas gracias, la verdad es que me hacía mucha ilusión, ya que esta semana era mi única semana de descanso, pero estar en casa y poder jugarlo pues me hacía mucha ilusión. ¿18 semanas seguidas? Sí, esta es mi semana 18 consecutiva, sí, o sea, ya tela. Buena tralla me llevas, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Bueno, ¿cómo ha ido la semana? Cuéntanos un poquito. Pues bueno, la semana pues muy bien, he ido de menos a más, ayer hice una gran vuelta, jugué muy sólido, hoy no he jugado mal, he pegado un par de golpes así tontos que he hecho bogies, pero bueno, todo se arregla con verdis y eso nos ha llevado a ganar, el verde y el 17 ha sido clave y bueno, muy contento la verdad. Esta no es la primera victoria del año, estás jugando de lujo la verdad y bueno, has conseguido ganar varias y ahora arranca digamos una segunda fase de la temporada, quizás está más importante, ¿cómo te ves? Eso es, pues bueno, me veo muy bien, encima me voy a Finlandia el lunes y ganando pues la autoestima muy arriba y es un campo que me gusta además y hay que pegarle muy bien desde el TIC, que eso me viene muy bien y bueno, hacer un buen rush final para intentar meternos entre los 15 mejores del Challenge y conseguir el reto, aunque este reto, el reto de este año era conseguir la carta del Challenge y todo se ha ido adelantando. Dinos la verdad porque es que esta semana ha ido muy bien, pero la temporada va genial, pero gracias a, tenemos aquí una parte muy importante de que la temporada vaya tan bien, de que el golf vaya tan centrado y cuéntanos, ¿cómo es jugar con Ana el mismo torneo? Que oye, mejor jugadora del torneo que casi te gana. Eso es, la mejor jugadora del torneo femenina y bueno, darle la enhorabuena por todo lo que sufre, porque ya ha puesto en Instagram muchas veces que donaba a mi equicama y nada, darle las gracias como siempre por todo lo que aguanta, por los momentos buenos es muy fácil, pero también hay momentos malos, que eso es en donde ella es en donde siempre está. Bueno, Ana, cuéntanos cómo se está viendo, aparte de este torneo que has jugado espectacular, cómo se está viendo esta temporada de Sebas, del protagonista nuestro que tenemos hoy, cómo lo estás viendo, un poco desde fuera pero a la vez tan desde dentro. Pues le veo de menos a más, ¿no? Sí que de forma temprana ha conseguido su primer objetivo, que era la carta del Challenge, y a partir de ahí pues ya se ha abierto otro nuevo, ¿no? Y creo que está en camino y que él lo puede conseguir. Bueno, creemos que sí, que se nos emociona, ¿eh? Le veo que se pone a mirar al suelo y se nos emociona. Bueno chicos, pues la verdad es que no hay más que daros la enhorabuena, que sois dos cracks, que da gusto siempre trabajar con vosotros, que siga la racha, que haya más bicis, que los euros que se ganan en estos torneos vienen muy bien para pagar las bicis, y que nada, que a seguir a por todas, chicos. Bueno, muchas gracias y muchísimas gracias sobre todo a la Federación de Madrid, a Carlos, al Presi, al vicepresidente y a ti porque cada día nos haces unas entrevistas muy buenas. Gracias. Venga chicos, y nada, que nos vemos en la siguiente. Gracias. 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 Gracias.